Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti, que su favor te cubra todos los días de tu vida. Bendigo a toda esa gente linda que comienza ya a conectarse, comunicándonos los unos con los otros, en la bendición del Espíritu Santo, ¿verdad? Dando gracias a Dios. Este día que hoy Él nos regala, este martes 28 de septiembre, estamos en la programación número 474. La verdad que Dios, mire, la velocidad que nos lleva es impresionante. Ya vamos para los 500 noches de programación. Ese día hay que celebrarlo. Tenemos que hacer algo lindo ese día y darle gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Por su amor, por su bendición, por la manera en que Él nos ha prosperado durante todo estos tiempos, por los miles y miles y miles de vidas que esta palabra ha llegado, ha tocado corazones, ha podido bendecir vidas. He tratado con toda mi alma y con todo mi corazón, junto con mi amada esposa, de llevarles un mensaje. Ese mensaje sea un mensaje, primeramente, de unidad en el Espíritu. Nosotros somos de diferentes denominaciones. Aquí hay muchos hermanos que nos visitan, pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, católicos, de toda denominación. Y es una de las más grandes victorias que yo creo que ha podido lograr este ministerio. Y a Dios le doy la gloria por eso, es que seamos una familia. Hemos aprendido a amarnos y respetarnos. No tirarnos los unos a los otros, no ofender a nadie. Respetar tu convicción y tu idea, pero también con la mente siempre abierta, ¿verdad? Para que uno le añada al conocimiento que tiene, mayor conocimiento. Y cuando la palabra, pues definitivamente sale, es una bendición del Señor y bendice nuestras vidas de una forma bien especial. Yo doy gracias a Dios porque cada día he podido ver, palpar el crecimiento espiritual de este pueblo. Ver como ahora me contestan cuando yo les hablo, veo sus preguntas, las preguntas de mañana a miércoles. O sea que mañana a miércoles a las nueve días de preguntas y de respuestas. Y del chistecito que siempre nos gozamos una vez a la semana. Pero lo hermoso es ver cómo han ido creciendo en el conocimiento, en la justicia. La justicia es la acción de la verdad, ¿verdad? De cómo tienen ese sentir de misericordia cuando hemos orado juntos, cuando hemos ayunado juntos, cuando hemos hecho Santa Cena juntos. Ya pronto volvemos a tener una Santa Cena, pronto tenemos que proclamar un ayuno. Y va a haber un día de agradecimiento, el primer culto que tengamos de noviembre. Toda la gente de Puerto Rico, y yo le pido a mis hermanos de la diáspora y de Latinoamérica, se unan con nosotros. Porque una vez más, yo confieso con mi boca que el Señor nos guardará de los huracanes tan terribles que están moviéndose y pasando alrededor de todo este país. Es como un expreso que viene desde África a pasar por toda el área del mar Atlántico. El Pacífico va por el otro lado, pero por allá también van los huracanes también terribles. Y cuando nosotros vemos todo eso y vemos que Dios nos ha guardado y cuidado, tenemos que hacer una acción de gracia. Ese día levantaremos un altar de gratitud a nuestro Dios. Pero definitivamente me dice 16 programitas más y ya llegamos a las 500 noches, llevando palabra, trayendo dirección, trayendo vida. Y yo espero en el Señor, ¿verdad? Que según Él me dé la fuerza, el entendimiento, las gracias sobre todas las cosas, junto con mi esposa y mi familia. Pues podamos definitivamente, ¿verdad? Seguir hacia adelante. He levantado una carga en mi corazón porque siento que esta también es mi iglesia. Yo tengo mi iglesia Cristo la Roca, una iglesia que amo, que cuido, que velo, que aconsejo, que ayudo. Que estoy con ellos cuando tienen problemas, cuando tienen dolor, cuando tienen un sufrimiento en el alma. Que sé, ¿verdad? De las condiciones de todo lo que son ovejas. Porque hay gente que va a la iglesia, pero no es oveja. Hay gente que va a la iglesia y simplemente es una visita eterna. Nunca se identifican, nunca abren su corazón con el pastor. Y yo, pues, seguiré orando por ellos hasta el día que eso se precipite, ¿verdad? Y se dé ese momento precioso donde se conjuga la oveja con el pastor. Es el momento que se unen y se forman como un solo cuerpo. Pero yo no puedo obligar eso. Eso tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que venir del cielo. Por eso hay mucha gente en estos tiempos desconfiada. Y vamos a la realidad, muchos hombres han fallado. Cristo nunca ha fallado, ni fallará. Pero definitivamente el hombre puede fallar y cometer errores, ¿verdad? Y por razón de eso, pues, tenemos que tener bien claro a quién y de qué manera nosotros prestamos, damos nuestra confianza, ¿verdad? Pastoralmente hablando. En especial usted no puede ponerse en manos, ¿verdad? De una persona que no tenga la espiritualidad y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hacían mucho, mucho, mucho han sido confundidos, enredados, heridos. Está la oveja herida, hermano, por ahí, que eso es una barbaridad, ¿verdad? Es terrible lo que han pasado. Quiero decirle a todos los que se están conectando con nosotros, que hoy en Puerto Rico no tenemos 258 mil personas sin luz, gracias a Dios. Tenemos 300 mil, mire qué barbaridad, hermano. Lo que ayer estaba malo, hoy empeoró. Vamos a tener que hacer un ayuno por esto de la luz, ¿verdad? Yo encuentro que es como una especie de ataque del infierno. Veía hoy a tantas personas humildes, de condición, pobres, en la parte, aunque son ricos, porque se reían y hacían bromas, son ricos en espíritu. Pero pobres, hermano, que decían, pero ¿y cómo voy a comprar yo una planta? Eso es mucho dinero. Yo no tengo chavo para eso. Y si tuviera chavo para eso, no tengo chavo para la gasolina. Los comerciantes quejándose que no pueden más, porque además de que no hay luz, además de que tienen que pagar gasolina, que es mucho más cara cuando tienen una generadora, entonces les llega también el bill cobrando el huma, y es más caro de lo que pagamos el mes anterior, aunque faltan 5, 6, 7, 10 días de luz en nuestro sistema energético. Es increíble, hermano. Momento muy difícil, ¿verdad? Y en esta noche sé que hay más, como les digo, más de 300.000 personas en Puerto Rico sin luz. Yo espero que se puedan conectar lo más. Me da pena porque hoy precisamente en nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 7 está tremendo, deje que usted lo escuche hoy, se va a gozar tremendamente de las cosas que Dios está haciendo. Pero muchos hermanos me escribieron hoy durante el día, cuando les llegó la luz, pastor, yo no sé qué pasa, pero la señal, ya sea de claro, ya Liberty no existe, yo no sé cuál es el otro que está, ¿tú sabes cuál es el otro? De Liberty. 80 ante el que no está. Pues claro, Liberty se va, no la recibimos, se frisa, de momento se paraliza por completo. Así que, pues, yo cumplo con mi Señor de enviar esta palabra porque yo sé, y esta es mi fe, hermano, que al que le tiene que llegar esta palabra, le va a llegar. Yo no tengo duda de eso. Ese es mi reclamo hoy al cielo. Yo le pedí a Dios que al que le tenga que llegar esta palabra, le va a llegar. Aunque no tenga luz, aunque tenga problemas, le va a llegar la palabra y Dios se va a glorificar. Bueno, salúdense todo el mundo, todo el mundo en amor bien lindo. Hoy voy a ser bien cortito al principio porque este libro Apocalipsis, capítulo 7, me lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y así que les pido que ustedes entonces entiendan esa parte. A todos los bendigo en el nombre de Jesús. Les saluda con mucho amor el pastor Ricky Torres, pastor principal del Concilio Cristo La Roca, pastor fundador. Me dicen apóstol porque fui enviado y levanté obras donde no las había. Tenemos obra en Carolina, tenemos obra en Caguas, tenemos obra en Cayey, tuvimos la obra de sidra que se unió a Cayey. Tenemos obra en la República Dominicana, tenemos también gente que guardamos en el área de Nicaragua que hemos estado compartiendo. Ahora estamos más lejos por la situación que ocurre, ¿verdad? En el país también de la pandemia. Y nuestro pastor Ángel siempre en el campo misionero, junto con el pastor Amaro y el hermano José Barredo, el pastor Ángel está haciendo una conexión muy linda con una obra en la romana. Tenemos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? El cuidado, porque no me atrevo a mandarlo así a lo loco con esta cosa del COVID. Él tiene que cuidarse. El pastor yo lo amo mucho y quiero que se cuide, que esté bien, no se me vaya a enfermar por nada del mundo. Pero, a la misma vez, arde en nosotros esa llama del campo misionero y siempre hemos tenido ese deseo de seguir haciendo esta obra del Señor, ¿verdad? Él nos dirigirá, Él nos conducirá, Él nos llevará para ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo tener esta bendición tan linda para trabajarla. Hoy, repito nuevamente, vaya preparando su lápiz, si quiera hacer anotaciones, apuntes, aunque esto se queda grabado, siempre es bueno en el sentido de que usted ponga su notita aparte si algo, ¿verdad? Le preocupa. Si se le queda alguna pregunta, como mañana es pregunta y respuesta, puede hacerla, porque a la misma vez, contestándole a usted, puede ser que un montón de gente salga de sus dudas, salga de sus confusiones. No es fácil entender el libro de Apocalipsis, es un libro que tiene mucho simbolismo, que hay que entender cómo se lee, tiene una manera de leerse, porque Apocalipsis tiene una división del capítulo 4 hasta el capítulo 11, es hablado al pueblo de Israel, con las señales al pueblo de Israel. lo que ocurre del 4 al 11 ocurre también del 13 hasta el 22, pero ya es con todas las señales y marcas del Nuevo Testamento, o sea, desde el 12 en adelante, 12, 13, 14, 15 hasta el 22, que es el final, ya entonces ahí, ya le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Usted tiene que tener bien claro esa división, 4 al 11, Israel, del 12 hasta el 20, la iglesia y los últimos dos capítulos, que es para todo el mundo. Ya no divide Israel de una forma diferente, sino que es igual. Nuevamente le pido por favor que oren por todos esos hermanitos que hoy no tienen luz, porque ellos están deseosos de ver la programación, pero se les hace sumamente difícil sin luz, no tienen recarga, tienen problemas con las señales, que el Señor tome control y traiga esta bendición tan linda. Seguimos saludando a los hermanos, los unos a los otros, siempre en ese amor tan lindo. Gracias a todos los que me envían a mí, a mi esposa, su cariño, su amor, sus bendiciones. Siempre son bien agradecidos, los amamos y nosotros valorizamos mucho sus palabras tan lindas, tan hermosas. Veo cómo escriben de una forma. Yo no puedo ver ahora lo que usted está escribiendo, pero cuando termina la programación, esta misma noche yo me voy en mi cama y repaso de nuevo la prédica, veo todos los detalles y leo todos los comentarios de ustedes. Y me gozo tanto, hermano, al ver que se sienten bendecidos, se sienten con palabra de Dios y con una bendición maravillosa del cielo. Recuerde que nuestra iglesia Cristo la Roca se reúne todos los domingos en el sentido práctico de estar dentro del templo. Los domingos a las 10 de la mañana en Carolina nos reunimos a la una y media de la tarde en Caguas, a las cuatro de la tarde en la iglesia de Calleí, a las nueve en punto de la noche por aquí, por esta misma página en las redes sociales, el culto principal del concilio Cristo la Roca. Pero somos la única iglesia que estamos dando culto lunes, martes, miércoles y jueves. Oiga bien esto, hermano, porque por ahí no. Y este pastor está dando culto lunes, martes, miércoles y jueves. Claro, usted se tiene que conectar conmigo a través de las redes sociales para que tengamos esa comunión, ¿verdad? Y podamos todos juntos animarnos y fortalecernos en la fe. Porque yo quiero que sigamos creciendo en este conocimiento. Vuelvo a decir, me da rabia contra el diablo esto de la luz, porque en estos momentos que la gente estaba recibiendo este estudio de Apocalipsis, pues afecta mucho, porque muchos, nuevamente le digo, no tienen la señal, no tienen la luz, no tienen para recargar. Y oramos, ore por ello, ¿verdad? Para que Dios traiga esa bendición. Hoy, en este estudio que hemos preparado, voy a tratar de coger el capítulo séptimo completo, de arriba a abajo. Así que por eso les digo que voy a empezar lo más pronto posible, ¿verdad? Para aprovechar lo máximo el tiempo. Pero tengo antes unas peticiones. La gente siempre me escribe cuando hay cumpleaños, cuando hay peticiones de oración. Y dos hermosas vidas me escribieron. Me escribió la hermana Carmen Moyet. La hermana Carmen Moyet me escribió, me pidió oración por sanidad por su mamá. Ella está en el hospital, está malita, de condición. Ella me pidió, me suplicó, pastor, que hiciéramos una oración por su mamá. Y también me escribió desde Boston, desde Boston, Aneris Torres Roena. Aneris me escribió desde Boston de una forma muy linda, me gozo, mi amor. Ya debe estar empezando haciendo el frío por allá, Aneris, me imagino. Ella me pidió también oración por unos quistes que salieron en su cuerpo. Y se sintió, pero es que ella oyó ayer los testimonios. ¿Se acuerdan? Que ayer dimos un montón de testimonios de gente sanándose, recibiendo libertad, bendiciones del cielo, Dios glorificándose. Dinero que estaba aguantado a las 24 horas, como dijo la profecía precisamente el domingo en la prédica. Mañana a estas horas vas a ver tu bendición. Y realmente, miren, más de 10 a 12 hermanos nos escribieron, me pasó esto. Un hermano que tenía una casa aguantada, se soltó la casa, se soltó la bendición de Dios. Vimos a Dios obrar, vimos cómo Dios movió todas las cosas. Y no puedo negarle que ha sido un tiempo de gran bendición. Ver cómo la palabra, cuando uno la envía, corre, ¿verdad? Como un río. Y en esa bendición está. ¿Usted me acompañaría un momento, por favor, para que hagamos oración? Me están escribiendo, acabo de ver que desde Tampa nos están viendo los hermanos de Tampa. Dios me los bendiga. Esos hermanos que están en la Florida. Mándeme saludos a los que estén en San Pedro Burgos, que se me mandan siempre. Están de Orlando, los hermanos de la Florida. Hay un montón, hermanos. De Orlando, del mismo Miami, siempre de Lourdes, siempre está ahí de Miami, bella, preciosa. ¿Quién más? Déjenme ver. ¿Por qué áreas más, mi amor? Ahí en Orlando, Tampa, San Pedro del Ruego, ese. Ay, Dios mío, señor. Bueno, en Estados Unidos, Boston. Ah, bueno, sí, sí, pero ese fuera de la Florida. Sí, fuera de la Florida. En Estados Unidos hay un montón. Ustedes nos escriben de todo, ¿verdad? De Oregon nos están escribiendo también. Nos escriben mucho de Arizona. Qué raro, porque allá son tres horas. Nueva York será la misma hora que aquí ahora. ¿O habrá cambio? Yo creo que ahora, si ahora en otoño cambia, una hora menos. Una hora menos. Los que estén de por ahí, Nueva York y Boston. Héctor, usted que es de Boston, que siempre está ahí con... Chequeme a ver si son la misma hora, porque acá en Puerto Rico son... Rhode Island. Rhode Island, de Rhode Island. San Claude, Florida. San Claude, Florida también nos escriben. Pero dime los nombres de esas personas, ¿quiénes eran? Pedro Ponce, Carmen Rodríguez. Pedro Ponce, Carmen Rodríguez, de San Claude, ¿de dónde más? Santa Claus. Desde Conerica. Desde Conerica. La chica Núñez. Ah, sí, la chica Núñez. Ella me escribe mucho. La chica Núñez es bella, preciosa. Ella siempre me escribe. Desde Dunelon. No sé si se dice así. Dunelon. Desde la Florida. Dunelon. Yo no sé si es Dunelon. Usted es perdonado. El inglés social, ¿entiendes? Pero ya usted sabe. A toda esa gente. Lourdes. Mira, Lourdes es unita. Lourdes es de Miami. Lourdes vive en Miami. Lourdes te queremos mucho. Ah, y cambia en noviembre. Cambia en noviembre. Gracias. Gracias a los que me informaron. Cambiamos en noviembre la hora. Por ahora seguimos, ¿verdad? Aquí seguimos a las nueve de la noche porque aquí eso de que cambia la hora no cambia nada, mijo. Aquí lo que cambia son los líos de los políticos, pero no cambia más nada porque la realidad es esa. Bueno, teniendo eso, vamos a hacer la oración por los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la mamá de Carmen Moyet con todo mi corazón y te pido también por Aneidis Torres Roena por la condición de su cuerpo. Esta iglesia que está ahora reunida porque somos una iglesia, no con denominación, sino unidos en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo amor. Envía la palabra de fe sobre la mamá de Carmen y sobre Neuris creyendo con todo el corazón que tú haces milagros. Los hiciste ayer, los hiciste el domingo. Así lo proclamo ahora, que también obrarás sanando y que ellos nos traerán testimonio de la gloria, de la honra y de la alabanza tuya. Señor, te doy gracias porque creo en esta palabra y le envío con fe que por tu llaga, mi Cristo, ellas fueron sanadas. En el nombre de Jesús. Amén. Creo también, tengo que confirmar esto porque tengo un poco de duda, pero me parece que alguien me escribió que la mamá de nuestra hermana Carmín partió al cielo. Ay, Carmín, mi amor, yo no sé si tú estás conectada, pero es que no tengo la información completa. Si tú me la puedes enviar, que seguro, ¿verdad? Yo habíamos orado mucho por la sanidad de su mamá, pero Carmín es una mujer de fe y de Dios. Ella sabe que si Dios llama, hay que obedecer al Señor y ya ahí aceptamos porque ese era el día que estaba escrito en el cielo para su vida y eso lo aceptamos en el nombre de Jesús. Pero si Carmín la ve, mi amor, me avisa para confirmar que estamos con ella, que la hermana Carmín es una sierva, tiene un llamado de Dios precioso, tiene un amor del cielo glorioso y especial y la amamos con toda nuestra alma. Así que la acompañamos en el sentimiento, pero no de palabra, de corazón, porque sabemos que hay propósitos con ella. Nuevamente les digo, tenemos más de 300 mil personas en Puerto Rico sin luz. Muchos no se me pueden conectar, me escribieron hoy, están sin carga, con problemas, con muchas batallas. Entonces, pues oramos, ¿verdad?, para que Dios envíe la bendición y traiga a todos los que están sin luz, especialmente los ancianos que están sin aires acondicionados, sin sus abaniquitos, los medicamentos se les dañan, la comida se les dañan, los televisores se les dañan, hermano. Bueno, tremendo. Mi esposa me traía un chiste esta mañana que dice que ya en Puerto Rico nadie pone en el microondas a la hora porque se va la luz cada media hora, hermano. Tú pones el microondas a la hora, igual y se va. Pones el microondas a la hora, igual y se va. Pones el microondas a la hora, igual y se va. Y ya tú dices, hombre, no, no voy a poner nada, no voy a poner nada. Déjalo así, que se quede la hora sin nada, porque la verdad es que es bien difícil lo que estamos viviendo. Bueno, nos vamos para Apocalipsis con los que estén hoy, hermano. Esto queda grabado, así que yo sé que ellos lo van a ver en otro momento y lo recibirán. Me da pena por los hermanos que no han podido estar atentos, hermano. Quiero decirle esto, se lo digo antes de empezar. Dele gracias al Señor por este conocimiento que usted está adquiriendo. Le repito, millones de cristianos murieron sin saber esta palabra, sin conocer nada de esta palabra. Millones de cristianos, hoy en día vivos en sus iglesias, jamás le leen un verso de Apocalipsis. Jamás le abran una palabra de la doctrina de Apocalipsis. Y esta doctrina es para este tiempo, porque este es el tiempo final que estamos viviendo. Imagínense la importancia. Así que valorice este tiempo el que le llame. Escríbame ya desde ahora. Se acabó un saludo. Estamos estudiando la palabra. Se acabó saludos y Pepe y Julián y Juega. No, se acabó. Vamos a estudiar palabra de Dios y más para estos tiempos tan importantes. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, creo con todo mi corazón, Dios mío, que tú tienes palabra del cielo para este pueblo que hoy nos va a ver. No oro solo por ellos. Oro por los que no pueden hoy ver, que lo van a ver en otro momento, quizás mañana, en la mañana, porque no hay luz. Muchos no han podido recargar sus celulares. Muchos tienen problemas también con las señales de su sistema de Internet. Así que pido con mi alma y corazón que al que llegue lo bendiga y traiga sobre ellos vida especial. O sea, usted estuvo conmigo y hemos estado desde el capítulo 4, porque ya habíamos hecho capítulo 1, 2 y 3, habíamos hecho capítulo 12. Y ahora empecé la secuencia que es para el pueblo de Israel, pero que usted la tiene que conocer, porque cuando vayamos después del capítulo 12 en adelante, usted va a ver las comparaciones y entenderá que lo que hablamos hoy se cumple una cosa igual con la otra. Es importante, importantísimo que usted entienda ahora lo que hemos dicho en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Juan tiene una visión, fue llevado al cielo, vio el trono de Dios, vio a Dios centrado en el trono, vio que estaban los 24 ancianos alrededor del trono. Esos ancianos son la novia de Jesucristo porque hay que entender que en el momento que Juan tiene la visión es que comienza a escribir, pero ya el rapto había sucedido. Y desde ahí en adelante empiezan unos sucesos como la alabanza más poderosa y gloriosa en el cielo. De momento Juan, un ángel se le acerca porque ve que Dios tiene en su mano derecha el libro con los siete sellos. Ese libro era una especie de escritura, porque era la escritura que había tomado Satanás cuando él agarró de Adán y Eva la salvación, le cortó su bendición y él toma posesión. La realidad es que esta tierra domina a Satanás con la excepción de los hijos de Dios, pero a los que son del mundo, por eso usted ve que cada día hay más pecado, más maldad, más odio, más matanza, más pornografía, más problema de homosexualismo, lesbianismo, locura de todo y mientras más pecado, más porque él domina. Pero en ese momento Dios tiene ese libro y solamente el pariente más cercano, el Gawal, podía redimir. Si usted tiene un poquito de duda de lo que yo estoy diciendo, tiene que ir a los capítulos 4, 5, 6 que he estado dando en estas últimas semanas. Ese libro que él tiene en la mano tenía siete sellos y cuando Juan empieza a llorar porque nadie podía abrir ese libro, de momento el ángel le dice, no llores más porque mira quién viene por ahí. Y por ahí venía nada más y nada menos que el Cristo de la gloria. Ya a unirse con su novia amada, era el único digno. No hubo más hombre, hermano. Sobre la tierra no hay ningún hombre, ninguno, ni mujer, ninguno que pudiera abrir ese libro. Solamente Jesucristo. Coge el libro en la mano y se empieza a mover la secuencia de estos sellos. Estuvimos hablando la semana pasada de cada sello. El caballo que salía blanco, que es el caballo que engañaba, ¿se acuerda? El que va a confundir creyendo y haciéndole creer al mundo paz. Eso va a pasar durante los primeros 1260 días, los primeros tres años y medio. Va a estar pasando esa situación donde va a haber una especie de engaño y todo. Pero ahí todo el mundo, el que se quede en la tierra para poder comprar, vender, comer, tomar agua, tiene que sellarse con un sello. El sello es el 666 en la frente o en la mano derecha. Ya yo le he dicho, pero le repito, por favor, nadie caiga en lo absurdo de decir que la vacuna es el 666. El que le está diciendo de eso es una persona perturbada en su mente, loca. Número uno, porque aunque tuviera numeración, la numeración que tenga lo que le pongan a usted en la vacuna no tiene nada con el 666. Tiene que ser con claridad el número 666 en la frente. Yo estoy mostrando aquí la mano derecha, pero creo que allá sale la mano izquierda, ¿verdad? Pero mira, está la derecha. Ahora hice el cambio. 666 tendría que salir en la mano derecha. Nada que sea diferente a eso tiene nada que ver. El anticristo no se ha manifestado todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios que ronda en la tierra detiene a ese anticristo. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero aclaro, cuando digo la iglesia, no hablo de todo el mundo en la iglesia, porque el 80% de las personas en la iglesia están en cumplimiento. ¿Qué es eso, pastor? Cuando cumplen y mienten, viven una vida alejado de Dios, no oran, no tienen comunión con Dios, Dios no habita en medio de su casa, viven en pecado, están en la iglesia, pero entonces viven. Yo he visto algunos hasta predicando y todo. Y cuando tú analizas su vida, están en fornicación, están viviendo con una persona sin casarse. Entonces, ¿de qué vale que tú estés predicando? Tú estás en pecado de una misma fuente, no puede salir el agua dulce y el agua salada, hermano. Usted tiene que purificar su corazón primero. Y así sucesivamente, ¿verdad?, esa iglesia no se va. Por eso, cuando viene el rapto, cerca del rapto, Cristo dice en el libro de Juan, no temáis manada pequeña. Si usted analiza, la iglesia no es pequeña. Millones y millones y millones y millones de cristianos hay sobre toda la tierra. ¿Por qué Cristo le dice una manada pequeña? Porque no todos obedecieron, no todos quisieron cambiar. Para usted poder sin el rapto, usted tiene que estar nacido de nuevo, bautizado en las aguas, bautizado en el Espíritu. Hay gente que no se quiere bautizar en las aguas. No, yo no me bautizo. Ah, pues no te bajes en el rapto, no hay problema. Es tu decisión. Pasarás por esto que yo estoy diciendo ahora que se llama la gran tribulación. Y a todos esos que estamos luchando, escúchenme bien, a los que tienen claro en su mente que Cristo viene y usted se va, usted es un hijo de Dios. Estamos lidiando contra mil espíritus en este tiempo. La depresión que quiere venirnos a atacar. Usted tiene que tener los ojos bien abiertos porque eso es un engaño. ¿Usted sabe de dónde viene la depresión? Del alma, porque el alma es el asiento de sus emociones. Cuando usted se levante así deprimido, tumbado, entristecido, el salmista David tenía un gran secreto para esos días. ¿Sabe lo que decía David? Alma mía, le decía a su alma, alaba a Jehová. O sea, sentimientos no me dominen. Yo no estoy triste, yo soy una hija de Dios, yo tengo a Dios. Y te levanta, te sacude y te echa para adelante. No puedes quedarte en ese espíritu de depresión o de tristeza porque te lleva el diablo. ¿No ves que eso es lo que quiere Satanás? Hacerte caer en eso para que te deprima. No ores, te apartas de Dios. Y cuando viene a ver tan lejos de su voluntad. No, señor. Todos esos ataques los estamos viviendo los que amamos a Dios. Empiezo conmigo, todos, pero tenemos que decirle a nuestra alma, o sea, a nuestro sentimiento. Alma mía, alaba a Jehová. Que a mí no me dominan los sentimientos. A mí me domina el espíritu de Dios que está sobre mí. Tú y yo somos compuestos de tres cosas. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo más bajo que debe estar. El alma son los sentimientos en el medio. Pero lo que domina al ser espiritual es el espíritu de Dios sobre nosotros. Por eso podemos contrarrestar la depresión, contrarrestar la tristeza, contrarrestar el dolor, contrarrestar los pensamientos. Porque el espíritu de Dios habita en nosotros. Saltaron todos los caballos, todas esas cosas pasó la semana pasada. Ya usted lo sabe. Hambre, soledad, guerra, depresiones terribles. Odio, la gente matándose, la muerte. Dice que una cuarta parte de la tierra morirá. Hermano, somos más de 7 mil millones de personas. Una cuarta parte de la tierra son 2 mil 800 millones de personas que morirán. Usted tiene que estar alerta. Este es el momento que se acerca. Lo que estamos viviendo hasta el día de hoy no es la gran tribulación. Son lo que dice Mateo 24. Principio de dolor. Este es el principio, pero es el principio de una mujer que está ya a punto de dar a luz y tiene 9 centímetros ya. Recuerde ese Apocalipsis 12 que da a luz y se va la novia de Jesucristo con el Señor. En ese momento estamos a punto de que la iglesia dé a luz un verdadero hijo que amó a Dios, que sirvió a Dios y que se ve en el rapto con Jesucristo. Hoy vamos al capítulo séptimo. Bueno, esté atento, vuelvo a decir, aproveche este momento que millones murieron sin conocer de esta palabra. Millones están vivos y no han oído nunca de esta palabra en sus iglesias, ni saben lo que es el Apocalipsis. Usted lo va a conocer ahora. Vamos al libro de capítulo séptimo y empezamos con el primer verso. Vamos a leer el primer verso del libro del capítulo siete de Apocalipsis. Dice así después de esto vía cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si usted se recuerda, la semana pasada ya se han abierto seis sellos, seis sellos se han abierto. Falta el último sello, el séptimo sello. ¿Quién abrió esos sellos? Jesucristo, el único que podía abrirlo. Y este último que viene ahora es el más importante porque ahora sí que vienen los grandes ayes, los grandes sufrimientos. Aparte de todo lo que habían sufrido ya, pero ahora vienen los momentos. Y se aparecen cuatro ángeles que controlaban los cuatro vientos. Usted tiene que entender qué significa esto. A través de esos cuatro ángeles, Dios retiene o desata sus juicios sobre la tierra. Escúcheme bien, lo que viene ahora son los juicios más terribles que pueden existir sobre la tierra. Y va a haber cuatro ángeles en cada punto cardinal, si usted lo quiere poner así, norte, sur, este y oeste. Y cada uno de ellos está deteniendo todavía el último momento del juicio que viene sobre la tierra durante la gran tribulación. Recuerde que ya aquí en este momento que estamos leyendo, la iglesia se fue. Acuérdese de eso que tiene que estar conmigo en el tiempo que si no se me pierde. Usted y yo ya nos fuimos y estamos allá arriba en el trono de Dios, en la visión que vio Juan con los 24 ancianos. Estamos allí celebrando los ángeles, millones y millones, alabando, adorando a Dios, los serafines dándole vuelta al trono. ¿Se acuerdan el arco iris color verde redondo alrededor del trono de Dios? Juan Beto, esa gloria llega de momento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tanto Cordero como León. Y abre los libros, abre cada uno de los sellos. Llega este momento después de abrir el sexto sello y de publicar con claridad el sufrimiento, el dolor que había pasado. Y ahora es que viene la parte difícil, pero ocurre un lapso. Hay una parada. Dios envía cuatro ángeles y le dicen detengan todo por un momento. Y esta manera de detener todo por un momento tenía un propósito, porque esos ángeles o retenían o desataban los juicios sobre la tierra. Ahora vamos a ver el verso 2. Seguimos, acuérdense, Apocalipsis, capítulo 7. Ahí es que estamos, de ahí no nos movemos. Dice el verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ok, vuelve nuevamente los símbolos. Los símbolos tenemos que conocerlos y entenderlos. Dice que surge ahora, además de esos cuatro ángeles que estaban deteniendo todo, pero que venían a ejecutar un juicio final, otro ángel que subía de donde se levanta el sol, de donde sale el sol. Para que usted entienda esto, esto de que se levanta el sol, de donde está el sol, es de donde viene la salvación. Vamos a repetir eso que no quiero que te pierdas. Eso que dice ahí de momento, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es de donde viene la salvación. Recuerde que ya está allá la nueva Jerusalén, allá está arriba Dios, allá está arriba Cristo, allá está arriba la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, y desde allá arriba, de donde sale el sol, acuérdense que la Biblia compara a Cristo con el sol de justicia. ¿Entiende? Así que de allá arriba de Cristo sale entonces una dirección importante. ¿Cuál es esa dirección? Vamos a leer el verso de nuevo, mi corazón, léelo de nuevo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ok, tenía en su mano ese otro ángel un sello, pero este sello no es el 666, porque el 666 lo pone el diablo, lo va a poner el anticristo. No, 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 fíjate que este sello sale de donde sale el sol, sale del trono de Dios. Quiere decir que Dios al final manda a un ángel con un sello en la mano. Y este sello tiene una gran importancia porque es un sello especial que implica que el que reciba ese sello tendrá una protección divina durante la gran tribulación, durante el momento de terrible dolor, angustia, sufrimiento, muerte, enfermedades. Bueno, lo peor de lo peor viene sobre el camino ahora. Y en ese momento que los cuatro ángeles iban a hacer ese juicio final, Dios dice deténganse. Y desde donde sale el sol, o sea, del trono de Dios, sale un ángel especial con un sello especial que venía, creo que volvió la lúpula, yo espero que le haya vuelto a mucha gente, gloria a Dios, que venía en ese momento ese ángel para hacer algo donde iba a proteger a un grupo. A un grupo durante la gran tribulación. Para que usted entienda bien y no se me vaya a perder, a ese grupo que van a enseñar no es la novia. ¿Por qué no es la novia? Porque la novia está de donde sale el sol ya. La novia está en el trono con Jesús. ¿Se acuerda a los 24 ancianos? La novia está allá arriba. O sea, los que tú y yo, que somos novia de... ¿Cuántos dijeron a mí que somos novia de Cristo? ¿Cuántos dijeron a mí? Pues usted y yo vamos a estar allá arriba, gozándonos en el Señor. Así que no es la novia lo que van a enseñar a ese grupo. Ah, pues pastor, son los que se quedaron de la iglesia de Jesucristo acá. Tampoco son esos. Porque esos no van a ser guardados de la ira. Los que se queden de la iglesia, que conocen la palabra de Dios, tendrán dos opciones. O se dejan sellar con el 666 para poder comprar, para poder comer, para poder seguir mientras está la primera parte de la gran tribulación, que el caballo blanco está engañando de paz y tranquilidad hasta que venga toda la maldad y todo el odio que él tiene. O tendrá que sufrir tormentos, persecución, hambre, sufrimiento, tortura, hasta que al fin, después de largo sufrimiento, les cortarán la cabeza. Así que no es la novia, porque la novia está de donde sale el sol. No es la iglesia que se quedó, porque la iglesia que se quedó tiene que pasar el sufrimiento. Pero dice aquí entonces que salió ese sello, ese ángel con ese sello en la mano y que iba a proteger. ¿A quién va a proteger? ¿Cuál es ese grupo? Vamos a verlo, hermano. Verso 3. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 3. Dice así. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El verso 3 dice que hay unos siervos escogidos de Dios que van a ser sellados durante la gran tribulación. Estos van a ser sellados por Dios durante la gran tribulación. Y yo sé que usted estará como yo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son esas personas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? Pues vamos a ver, porque es que el mismo libro de Apocalipsis lo dice en el capítulo 4, perdón, capítulo 7, del verso 4 hasta el 8, va a decir los nombres. Son un poquito raros, porque todos esos que va a nombrar ahora son judíos. No puede ser nadie que no sea judío. ¿Se metió un chino? No. ¿Se metió un borrico? ¿Se metió un borrico? ¿Se metió un borrico donde quiera? Tampoco. Tiene que ser judío. Vamos a verlo. Leemos desde el verso 4 hasta el verso 8. Dice así. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Deténgase ahí, preciosa selva de Jesucristo. ¿Quiénes dicen que son ahí? Es 144.000. ¿Quiénes son esos 144.000? Tienen que ser de las tribus de Israel. No puede ser, no puede ser americano, no puede ser romano, no puede ser japonés, no puede ser, tiene que ser judío. Entiéndalo, porque aquí lo dice bien claro. Dice, oí el número de los sellados, son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahora va a decir los nombres. Vamos, mi amor. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Hacer, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Léelo otra vez, mi amor. Es que está difícil leer eso, hermano. Usted vio que de cada tribu de Israel, Dios apartó 12.000 sellados. Si usted multiplica 12 por 12, le va a dar 144. 144.000, 12.000 por la tribu, le va a dar 144.000, solo judíos. Y porque usted me... Pastor, porque usted enfatiza tanto en esto. Le voy a explicar. Número uno, para que usted entienda el significado de ese sello que le van a poner a solo judíos. Si es un sello de bien, es un sello que los va a cuidar. ¿Qué significa ese sello? Que los va a proteger de cualquier día de juicio, de cualquier ataque, de cualquier... Los va a proteger Dios, que los tiene como una marca de propiedad. O sea, ellos son míos, dice Dios. Estos 144.000 son míos. Y que garantizan que van a ser guardados de la hora mala que iba a venir. Juan, escúchame, no vio nunca como fueron sellados. Pero oyó el número. ¿Cuál era el número de los... ¿Cuál fue el número, mi amor? ¿Cuál fue el número? 144.000. 144.000. Y todos tenían que ser judíos. Y usted me dirá, Pastor, ¿por qué usted insiste tanto en lo que tenían que hacer? Bueno, si hay algún amigo que me esté escuchando ahora, testigo de Jehová, los testigos de Jehová dicen que estos 144.000 son unas personas específicas y especiales escogidas durante todo el tiempo. Ahí puede haber americanos, ahí puede haber romanos, ahí puede haber ancianos de la obra de los testigos de Jehová. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque esas personas no son judías. Y ahí dice bien claro que solamente esos 144.000 podían ser judíos. Esto usted tiene que entenderlo porque nuestros amigos testigos de Jehová dicen que estos son los únicos. Esos 144.000 que ellos dicen que ahí está el Watchtower, que estarán allá aparte, que serán solos y son los únicos que irán allá arriba a la Nueva de Jerusalén. Todos los demás nos quedaremos acá en la tierra. O sea, eso no es cierto. Eso es una gran confusión doctrinal. Y por eso usted tiene que tener cuidado. Yo respeto y amo a cualquier hermanito que me esté viendo ahora en este momento que sea testigo de Jehová. Pero te confundieron con esa parte. Esa parte no es clara. Estos 144.000 son judíos. Van a pasar la gran tribulación. Esto no es que se van allá arriba. Esto es que se quedan aquí abajo. Y estando aquí abajo Dios los protege. Ellos dicen que esos 144.000 ancianos de ellos tienen un cuerpo espiritual y que son los únicos que han nacido de nuevo y podrán ir allá arriba al Watchtower y entonces entrarán a la presencia. No, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y se los digo con claridad. Y muchos de ustedes les tengo que hablar con claridad que a veces te tocan a la puerta y te empiezan a decir cosas y te hablan muchas cosas. Yo quiero que usted entienda muy bien, con cuidado, lo que son las confusiones doctrinales. Yo creo que un católico pentecostal es bautista, metodista, pero una confusión doctrinal le enreda a esta palabra, lo confunde y lo puede llevar a usted a dejar de ver la gloria a través de Dios que es con Cristo Jesús. Si usted lee conmigo la segunda carta de Juan ahora, tiene un capítulo, vamos a ver, del verso 9 al 11. Escuche lo que dijo el Espíritu Santo. Escuche bien qué dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo no dije eso. Yo amo a todo el mundo, yo amo a los amigos que son testigos de Jehová, pero aquí está bien claro. La doctrina dice de Cristo. Pregúntele a un testigo de Jehová si consideran que Cristo es el Hijo de Dios, si consideran el Espíritu Santo de esa manera. Pregúntele, ellos saben decir muchas cosas, pero no le van a decir porque ellos saben. La doctrina de error hay que traerla con claridad. Y yo quiero que tú estés bien claro en eso, que no te me dejes engañar. Porque esos 144.000 fueron unos judíos que Dios aparta, aguarda, aleja de todo mal, porque esos van a sobrepoblar la tierra durante lo que se llama el milenio, los mil años. Después yo te explico eso con más calma, pero eso es lo que viene. La realidad es que este es un grupo. Por los 144.000 de Apocalipsis 7, es un grupo protegido por Dios, guardado por Dios, bendecido por Dios. Vaya conmigo un momentito. Vuelvo a decir, tienen que ser judíos. ¿Y por qué tienen que ser judíos? Romanos capítulo 11, vamos un momentito. Versos 25 al 28, dice así Romanos 11. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Padre, hay un momentito. Ahí está claro. Mire lo que dice aquí bien claro. Aquí dice, espero que lo tenga, que se te abrió el entendimiento. Dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón. Por eso es que los judíos no creen en Cristo, porque ellos tienen el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Padre, nosotros que aceptaremos a Jesucristo. ¿Entiende la importancia de ese momento? Cuando todos los que se van a salvar van a ser salvos ya, entonces Dios le va a dar una oportunidad a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es su nena, Israel es su amada y va a separar 144 mil solos judíos. Verso 26, ¿qué dice? Y entonces todo Israel será salvo. Padre, se da cuenta, esos que están ahí serán salvos. ¿Por qué, pastor, si ellos rechazaron a Cristo? Porque ellos no están siguiendo la doctrina de Cristo. Ellos siguen la doctrina de Dios, los mandamientos de Moisés y Dios le da la salvación. Como dice en la Escritura, dice, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Así que el que le venga a decir a usted que esos 144 mil que son un americano, uno de Holanda, un anciano de West Tower, no me venga con cuentos. No me venga con cuentos que eso no es lo que dice la Biblia. Ya yo conozco la Biblia, los 144 mil tienen que ser judíos, tienen que ser sellados por Dios. Y Romanos capítulo 11 me dicen que ellos serán salvos a pesar de que ellos no siguieron la doctrina de Cristo porque es el pacto de Dios con Israel. Es el pacto de Dios con Moisés y ese pacto se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando hasta el último de los cristianos se convierta mi alma al abadio, entonces Dios le quitará la dureza del corazón al pueblo de Israel y allí vendrá su bendición. Vamos a seguir, vamos a seguir. Capítulo 7, verso 9. Volvemos al capítulo 7, verso 9. ¿Qué dice? Después de esto vi una enorme multitud de todo, de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Oiga bien, que no me va a dar tiempo. Oiga bien, hermano. Ocurre ese momento de gloria. Son sellados los judíos. El pueblo judío de Dios es sellado y de momento pasó algo. En el verso 9 dice que yo vi una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación, toda tribu y toda lengua, o sea, del mundo entero. Era tan numerosa que nadie podía contarla y estaban de pie. Escuchen. Delante del trono y delante del cordero y postraron su rostro, ¿verdad? Dice, y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras. Escúchenme ahora. Después de esto, quiere decir que ahora hay otra visión. Ya el ángel va a sellar los 144 mil y Juan ve otra visión. Una multitud incontable. Estaban todos en el cielo. Había chinos, japoneses, americanos, judíos, panameños, de todo pueblo y de toda nación. Pero estaban frente, frente, escuche la palabra, frente al trono de Dios. Vea conmigo un momentito donde va a estar usted, que es la novia de Cristo. Apocalipsis 3.21. ¿Dónde va a estar la novia de Cristo? Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Dónde está la novia de Cristo? ¿Qué dijo ahí? El que venció tiene que estar conmigo, sentado en mi trono. No al frente, sentado en mi trono. Ay, mi padre, alaba a Dios. Por eso son los 24 ancianos, la novia de Jesucristo, que están sentados en el trono de Dios. Pero los que están al frente, pastor, ¿quiénes son entonces que tenían palmas en las manos? ¿Son PNP? No, hombre, no, que la palma es señal de victoria, no de política. La palma en las manos. Esos querían decir, y aquí viene la parte importante, los que se salvaron nada más y nada menos que durante la gran tribulación. ¿Por qué tantos se salvaron? Hay una gran cantidad. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que saben y conocen la palabra de Dios, pero pasarán la gran... Por vagos, por no orar, faltar a los cultos por cualquier tontería estúpida, enojarse con el pastor, porque el pastor no tiene que el pastor sigue así, que vas a ver lo que vas a coger, el palo que te va a venir. Usted tiene que aprender a someterse a su pastor, y si su pastor lo regaña, lo corrige, acepte la corrección con humildad y baje la cabeza. Y usted va a entender aún mucho mejor todas estas cosas, pero fueron millones, hermano, fíjese bien, no son pocos, son un grupo grande que no se sellaron y pasaron el gran... Usted va a ver qué tormento va a ser, yo después se lo voy a explicar, el gran tormento. Verso 10, mi amor, dame el verso 10. Dice, Yo voy a brincar, porque te sigo la semana que viene. Voy a darte el verso 14, porque no quiero dejarte perdido. La contestación la vas a escuchar ahora. Verso 14. Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Alaba alma mía, Jehová. ¿Quiénes son esos que están delante del trono que ahora pueden levantar y decir, gloria a Dios? Los que murieron en la gran tribulación. Los que no se dejaron poner el 666 en la frente ni en la mano derecha. Los que tristemente tuvieron que pasar un gran tormento, un gran dolor, torturas inimaginables. Ver la muerte de tus seres amados, quemados, vivos, cortarle las cabezas. Iglesia, despierta, iglesia, despierta. Yo te pido con mi alma y mi corazón, despierta. No falte a culto, porque vino una visita, porque tú estás de cumpleaños. Busca a Dios, chico, no dejes a Dios. Yo te suplico hoy como pastor, con mi alma y con mi corazón, abre tus ojos, iglesia. Cristo viene ya y Él, Cristo, nos va a evitar pasar todo este dolor. La semana que viene, yo te completo bien el capítulo 7 y añado el 8, pero es que tenía que decírtelo. Una gran multitud tuvo que sufrir el dolor de haber desobedecido. Por cualquier cosa se tiraban, ay, yo no puedo seguir, ay, que yo estoy tan triste. Ay, mire, reprenda al diablo, alma mía, alaba a Jehová, que viene pronto Cristo y yo no me voy a caer en depresiones. Tengo un espíritu de miedo y de alma mía, fuera el miedo, que Cristo viene ya y yo me voy con mi Cristo, me voy con mi Señor, yo no estoy aquí. Tentación, dígale, fuera tentación de mi vida, porque Cristo viene ya y yo quiero estar con mi Cristo. Yo me voy, yo no voy a pasar el dolor de una gran tribulación. Soy parte de la novia y el Señor me guardará de la día y de la hora mala que ha de venir sobre esta tierra. Se nos acaba el tiempo, mi iglesia, qué lindo el tiempo, ¿verdad? Qué enseñanza. Valoriza lo que estás aprendiendo, valoriza, no lo tienes en un cajón. Mételo en tu corazón, ¿sabes por qué? Te voy a revelar por qué millones y millones murieron sin saber esto. ¿Y por qué millones y millones y millones y millones hoy están vivos y no saben lo que tú hoy sabes a través de esta palabra que este humilde siervo te está dando? ¿Sabes por qué? Porque ellos no eran llamados para la Nueva Jerusalén. Tú sí, tú sí. Por eso es que a ti Dios te lo ha revelado. Así recoge esa palabra hoy y haga la suya, que Cristo viene y viene ya y usted será la novia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo lindo que nos ha concedido. Oro por los que no han podido escuchar esta palabra, que han sido destinados a escucharla, que la puedan oír en repetición. Bendícelo, Señor, y obra en sus corazones. Bendice sus almas y dale vida. Levanta a la iglesia a los que me han escuchado esta noche con un celo de tu palabra, con un celo de ir a la iglesia, de mantenerse fielo, Dios, a ti. Alejar la pena, la tristeza, las depresiones, fuera en el nombre de Jesús, que yo soy un hijo de Dios. Y voy en victoria, en victoria y de poder, en poder. Pero es que tú, que esta noche que no conoces a Dios, deje el corazón a Cristo. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón y perdona todos mis pecados. Te acepto. Tú eres mi Rey y mi Salvador y hoy me hago parte de ti hasta el último día de mi vida. Iglesia Bella de Jesucristo. Se nos fue el tiempo. La noche número 474 ha terminado. Mañana estoy contigo. Preguntas y respuestas aquí para gozarnos con el Señor. Y mientras tanto, no le olvides, muy pronto estaremos allá arriba en el trono de Dios, sentadito allí mismito, con todos los demás que sean la novia, con Cristo, con el Padre. Y daremos gloria a Dios, porque nuestro Cristo nos salvó. ¡Gracias!